Música Amigos, video pendiente que nos quedaba junto a la gente de Versa. Hoy vamos a probar los rifles de mi colección, acá con nuestro amigo Rodri, que es instructor de tiro, campeón argentino, un crack total que trabaja para Versa. Y bueno, tenemos tres rifles con los que vamos a tirar hoy. Tenemos un Kar 98 de origen alemán, de la segunda guerra, con mira original, de francotirador, el de la línea, vieron que está en todos los jueguitos, la mira original, digamos, del Kar, un M1 Garand y después tenemos un Mosin Nagant soviético. Toda la colección, tenemos uno de cada uno. Los rifles insignias de cada ejército. Arrancamos con el Kar 98, calibre de 8mm Mauser, como dijiste vos, con la mira original y la verdad que el estado es impecable. Hay que ver cómo funciona porque Rodri le tuvo que pasar una maqueta, estaba medio sucio, este rifle nunca se disparó. Son fusiles que tienen casi 100 años. Casi 100 años. O sea que la verdad que el estado en el que está es impecable. Pero bueno, no queda mucho más. No queda mucho más. Vamos a sacarle, yo le puse un protector de la mira. Un protector de la alza, sí. Al diamante de esta colección, que es un Mauser Kar 98, utilizado por un francotirador alemán en la segunda guerra mundial. Como se lo puede ver, está en muy buen estado, por lo cual es, y fue muy difícil conseguirlo, estuvo presente en la segunda guerra mundial, pero se encuentra desnasificado. ¿Esto qué significa? Que se le quitaron las Waffen de fabricaciones militares alemanas. Este mismo es un fusil a cerrojo que generalmente utiliza cartuchos 792-57, aunque en esta versión vamos a ver que dispara proyectiles 8mm. Fue adoptado como fusil estándar de la infantería en 1935 por la Bedmarch y fue uno de los desarrollos finales de las líneas de armas militares Mauser. Continuó siendo el principal fusil alemán estándar hasta el final de la guerra en 1945. Millones de estos fueron capturados por la Unión Soviética y al final de la guerra, ampliamente distribuidos como ayuda militar en guerras posteriores. El Mauser Kar 98 es un fusil de cerrojo con alimentación controlada, basada en el Mauser 98. El depósito interno fijo puede ser cargada con 5 cartuchos 8mm Mauser mediante un peine o individualmente. El cerrojo con manija recta del Mauser 98 fue reemplazado por uno con manija doblada hacia abajo en el Mauser Kar 98K. Este cambio hizo que fuese más simple de accionar el cerrojo con rapidez, redujo la preeminencia de la manija sobre el cajón de los mecanismos y permitió el montaje directo de miras telecópicas como es en este caso. Cada fusil era suministrado con un segmento de baqueta que iba insertado bajo el riel de la bayoneta, uniendo los segmentos de tres fusiles se creaba una baqueta. Ahora sí, vamos con las características. Más o menos su peso ronda entre los 3,7 kilos y los 4,1, esto dependiendo también el uso de una mira o no. Así también mide un metro uno, al igual que el rifle Garam que vimos previamente. Tiene una culata de madera de nogal que no es en una sola pieza como fueron los primeros modelos. Desde 1938 en adelante los fusiles tenían culatas de madera laminada como resultado de pruebas que tuvieron lugar en la década de 1930. Los laminados de contraenchapado son más fuertes y resisten mejor al conveo de los modelos convencionales de una sola pieza. Los fusiles de francotirador Mauser Karno 28 eran seleccionados durante pruebas de fábrica que por ser excepcionalmente precisos eran equipados con una mira telescópica. Tenían un alcance efectivo de escuchen, mil metros si era empleado por un francotirador experimentado. Este rifle fue utilizado por muchísimos países, desde Alemania, Brasil, Croacia, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia y así la lista es interminable. También lo van a ver en diversas películas, para no decir en casi todas las de la segunda guerra mundial. Por otro lado, también en videojuegos, siendo el segundo rifle que más aparece luego del garam. Va a fuego, eh. No, no. Es muy picante. ¿La expulsó la vaina? Al límite. Se cayó así como de lástima. ¿Con los tiros quizás afloje o no? Sí, por ahí. Lo que no veo mucho es el tiro. La mira del rifle no está calibrada. O sea, la mira está así. La estamos regulando. Hace mil años y solamente se puede regular el anclaje. Exacto. Son muy viejas. Entonces, es muy probable que el tiro no sea lo que nosotros queremos lograr en el momento de poner la mira en el punto. Lo que está haciendo Rodri con esto es ver a dónde está tirando el rifle en el momento que realiza el disparo. Porque lo que está sucediendo es que ni siquiera está alineada la mira al punto de que no acertó en el blanco. Así que ahora va a tirar de vuelta y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí le tenés que apuntar. Al cuadrado, al centro del cuadrado, izquierdo o inferior. Sí, más o menos ahí. ¿Vos decís que pruebe con el apoyo o sin el apoyo? Como quieras vos. Con el apoyo. Sacás el margen de error de uno. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en realidad es corregir el tiro. Porque Rodri, estuvimos viendo que el tiro sale muy arriba y muy a la derecha. Por ende hay que apuntar abajo, a la izquierda. Va. Uf. Bien. Círculo rojo, por lo menos. Está bien. Bueno, primeras impresiones. La verdad, bastante bien. Con la mira desviada corregimos un poco el disparo. Logramos entrar en el centro de la mira. Rodri, impresiones el arma. Sí, bien. La verdad que lo que dijimos, es un arma vieja, es una mira vieja. Es de época, obviamente. Los sistemas de corrección no son parecidos a las miras actuales. Pero de a poquito lo fuimos llevando y quedó pegando en el blanco. Así que bien. Así que bien. Ahora vamos con otro rifle viejo. ¿Arrancamos con el Mosin? Dale. Vamos con el Mosin. El Mosin Nagant es un fusil de cerrojo con cargador de cinco cartuchos que fue utilizado por las Fuerzas Armadas de la Rusia Imperial y más tarde por la Unión Soviética y diversas naciones del Bloque Oriental. El rifle que llegó a mí es un calibre 7.62-54 y estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Como lo podemos ver, está bastante maltratado, pero eso le da su toque histórico. El Mosin Nagant aún puede encontrarse como fusil estándar en muchos ejércitos modernos y conflictos armados debido a su gran resistencia y amplio suministro producido durante la Segunda Guerra Mundial. Lleva su nombre por un joven capital llamado Sergei Mosin, quien presentó su fusil calibre en tres líneas. Entre 1891 y 1910 se crearon varias variantes y modificaciones en los fusiles ya existentes. El Mosin Nagant fue adoptado como fusil francotirador en 1932 y fue entregado a los francotiradores soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió con bastante distinción en la Batalla de Stalingrado, donde se hizo famoso por el francotirador Vasily Seidzev. Entre sus cualidades se destacaba su resistencia, fiabilidad, exactitud y facilidad de mantenimiento. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética dejó de producir los Mosin Nagant y los retiró del servicio a favor de las carabinas SKS y finalmente de los fusiles de asalto AK. A pesar de esto, los Mosin Nagant seguirían siendo utilizados en el Bloque del Este y en el resto del mundo durante varias décadas. Los fusiles y carabinas Mosin Nagant estuvieron en varios frente de la Guerra Fría. Hoy en día se puede ver activo incluso en el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, donde es utilizado como rifle francotirador. Así también aparece en varios juegos, como el Resident Evil Revelation 2, el Metal Gear Solid 3, el Escape from Tarkov, el Battlefield en varias versiones, el Hell at Luz y tantos otros. Amigos, este es un rifle de 1944, por lo menos el caño y la culata es de 1930. Este rifle seguramente debe haber estado en un par de conflictos. Hasta la correa es original, pero la correa sí la compré un poco más nueva. Creo que esta es del 46, es de cuero original, como pueden ver con sello de fabricación soviético. Rifle insignia, como les dije en el adelanto del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. El caño está muy bien, según dice Rodri, nunca tiré con este, con el único que tiré es con el Garand. Pero bueno, es un gran fierro y es algo que no me podía faltar en la conexión. Así que vamos a ver si lo podemos probar ahora. Uy, esto se viene, ¿eh? Uy, qué difícil a 50 metros con esto, boludo. Ponele como si fuera la pistola, el guión al ras de esto, justo abajo del blanco. Justo abajo, ¿verdad? Loco, ¿dónde pegué? Me parece que se subió un poquito. Vamos de vuelta. Bien, bien. Un poquito arriba, muy poquito arriba. ¿Están ahí? Ahora voy a probar tirando. ¿Abrazo alzado? Sí, abrazo alzado. Dale. ¿Mandás por adentro la correa? Y agarrás con el brazo ahí la correa y lo trabas. Esa es la posición de estándar de... Y después lo mismo igual. No era tan fácil el agarrar, ¿eh? Alzada es una locura, ¿eh? ¿Lo metiste? Y pegué, ¿eh? Pegué. Pegué adentro del cuadrado, por lo menos. Espera. Por lo menos a un tipo le pegaste a esa distancia. Dale, vamos con uno. A ver, dale, Rodri. ¡Falo, qué patea! Un poquito arriba del círculo. ¿Del rojo? Sí. ¿O del blanco? No, no, del rojo. Un poquito arriba del rojo. Amigos, este es el último disparo que voy a hacer con la arma alzada. Muy difícil. Lo que patea es un burro. Abrazo alzado absorbe más el movimiento. Absorbes más el... Lo sentís menos. ¿Vos decís? Sí. Yo lo siento. ¿Vos sabés que lo sentís? Como que lo acompañás más con el cuerpo. ¿En serio? Cuando tirás con esto apoyado, ahí sí te arruina el hombro. Abrazo alzado y como que tenés todo el cuerpo que te lo absorbe. Por lo menos entró al control cuadrado. A la derecha, muy arriba. Esta pateó mil veces más que la otra. Patea. Importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es por la munición? Son, en realidad, lo que dijimos. Son rifles viejos que la munición por ahí tiene un poco más de presión. El diseño y la culata, pensá que la parte de atrás. Las metales. Los fusiles modernos hoy es de goma. Esto es de metal, directamente. Es un fusil que está pensado para la guerra, para que dure, para que... Pero bien. Pero no falló. Son fusiles de época. No, todo lo que es el funcionamiento, impecable. Todo lo que es la percusión, extracción y la precisión también. Estuvimos tirando, todos los tiros pegando. Con apoyo, abrazo alzado. Bueno, y ahora nos queda el Garand. Vamos con el Garand. Vamos con la fibrita difícil. El M1 Garand es un fusil semiautomático calibre .30-06. Fue el fusil de servicio estándar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. También tuvo un servicio limitado durante la Guerra de Vietnam. Estos rifles fueron suministrados a las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque también se proporcionaron muchos cientos de miles como ayuda extranjera a los aliados estadounidenses. Todavía es utilizado por equipos de entrenamiento militar y guardias militares de honor. También es ampliamente utilizado por civiles para la caza, tiro al blanco y como objeto de colección militar, como es en mi caso. Pero es una pieza bastante difícil de conseguir con respecto a el año y que la misma haya sido parte del ejército de Estados Unidos y sobre todo en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que me interesé en esta pieza y me costó mucho conseguirla. El fusil M1 lleva el nombre de su diseñador canadiense estadounidense John Garand, siendo el primer fusil militar semiautomático estándar. Según todos los registros, el fusil M1 sirvió con distinción. Fue el mismo George Patton, el gran general Patton, quien dijera, el mejor implemento de batalla jamás concebido. El M1 reemplazó al fusil de cerrojo Springfield M1903 como el fusil estadounidense estándar a mediados de la década del 30. Pesa aproximadamente 4,4 kilos y varía dependiendo de la densidad de la madera. Su longitud es de 1,1 metro y es un fusil alimentado por un peine en bloque que lleva 8 cartuchos 3006 Springfield. Cuando es disparado el último cartucho, el fusil arroja el peine con su famoso sonido a clip y bloquea el cerrojo en posición abierta. Los peines también pueden ser extraídos manualmente en cualquier momento, tirando la manija del cerrojo hacia atrás y presionando después el botón de retención del peine. La realidad es que hubo varias variantes del Garand, pero esas mismas no vieron el combate, con excepción la que era para francotirador. Estas versiones M1 modificadas podían aceptar miras telescópicas. Fueron producidas dos versiones, el M1C, anteriormente M1E7, y el M1D, anteriormente M1E. La única diferencia consistía en un sistema de montaje para la mira telescópica. ¿Qué países lo utilizan aún en día? Grecia, Haití, Noruega y Turquía siguen utilizándolo generalmente para entrenamiento o en desfiles militares. Es tan popular este rifle que aparece en 69 juegos, no solo los más conocidos como el Battlefield en sus varias versiones, el Call of Duty, el Head Let Loose, el Medal of Honor, el Day Z y muchas otras más. También lo van a poder reconocer en películas como Rescatando al Soldado Ryan, Fury, Cartas de Iwo Shima, la serie Band of Brothers, hasta El Último Hombre, Bastardo sin Gloria y muchas más. Vamos a armar un clip con munición nueva, porque tengo ahí unas balas originales de época, pero me decía Rodri que va a ser pelota al caño. Entonces vamos a armar un clip. Hace mil que no armo uno. Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. M1 Garand de Segunda Guerra, impecable. Ya hicimos unos tiros de prueba, no vamos a mentir. Cualquier película de guerra norteamericana que hayan visto, lo vieron. Así que tiene la particularidad, a diferencia de los otros, que este es semiautomático. Es decir que no hace falta alimentar el próximo proyectil, lo hace en forma automática. Para mí es uno de los más lindos para tirar. Ni hablar. Y estén atentos porque el ruido característico, como dice Rodri, del clip. Cuando termina de tirar, tiene la particularidad, expulsa el clip vacío y el ruido es increíble. Y para mí, de los tres rifles, después lo van a ver, tiré yo ocho balas y ocho municiones, ocho cartuchos. Y me agrupé bastante bien dentro del círculo blanco. A 50 metros con un rifle esto, la verdad que no es sencillo. Miras abiertas. Miras muy abiertas. Vamos a tratar de mejorar un poquito y vamos a ver qué sale. Aseguramos, otra vez, no cortarnos con el clip. Y soltamos. La posibilidad que te da de corregir la mira en el momento que te tira es muy cómodo, no patea tanto, pero tenés la culata de metal. Vamos a hacer una ronda más con el Garand, con la arma alzada. Como siempre digo, ponemos el clip, sosteniendo el cerrojo. Escuchamos el click, soltamos, empujamos y estamos listos para tirar. Lo que hice recién con el cerrojo, ¿por qué es? Se sostenía, ¿por qué? Porque lo que solía pasarle a varios soldados era que una vez que empujaban el clip con este dedo, muchas veces el rifle ya tenía bastante uso o tenía alguna falla o podían pasar mil cosas, se le soltaba lo que vendría a ser la corredera y le cortaba el dedo. Entonces era muy peligroso y cuando se daba instrucción de tiro con este tipo de armas, se les recomendaba poner la mano en este sentido y sostener, acá con la mira, y sostener la corredera con este dedo, empujar el clip, soltar y ahí empujar y listos para poder tirar. Encima está pateada con un burro también. Espectacular, muy bueno, se nos trabó uno de los cartuchos, lo tuvimos que soltar, salió de recámara y pudimos seguir tirando, pero bueno, es un rifle muy noble y no suele fallar, lo que falló sí o sí fue la munición.